No te pierdas hoy, el próximo episodio de Pequeños Opuestos. ¡Papá, me secuestraron! Hermana. No podía esperar hasta mañana. Déjame, hemos encargado y vine corriendo. Déjame verte. ¿Cómo harán para conseguir el dinero? Para mí está muy claro. No te dará el dinero y te utilizará. Recuerda mis palabras. Un nuevo episodio de Pequeños Opuestos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!